En el ejido La Viznaga, el representante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, José Luis López Cepeda, hizo entrega de paquetes de útiles escolares y despensas a los pobladores. Asimismo, en la colonia El Tanquecito, los colonos se beneficiaron con esta entrega. Estamos entregando alrededor de 25 mil paquetes y 5 mil despensas que entregaremos en diferentes puntos del estado, de las regiones donde la UNTA tiene presencia, que vamos allá por los 28 municipios, y que hoy empezamos aquí en Norteaga, seguiremos en General Cepeda hoy mismo y mañana iniciaremos en la región norte de Carbonífero. ¿Cuántos en total, señor? 25 mil y 5 mil despensas, 25 mil paquetes. El próximo mes de septiembre, el órgano campesino lleva a cabo su cierre y conteo de proyectos liberados. Con la perseverancia y el trabajo que hemos realizado, la UNTA logró casi el 100% de sus proyectos, se nos cayeron ahí unos por cuestiones técnicas, pero alrededor de los 500 proyectos, logramos este año trabajar con un monto aproximado de 75 millones de pesos, que incluye ahí 6, 7 millones de pesos de vivienda rural, que va a beneficiar a comunidades de alta y muy alta marginación, que en estos días, como bien lo dices, el 7 de septiembre haremos el evento, donde entregaremos esos montos de esos proyectos alrededor de 75 millones de pesos. Con la imagen de Marco Gamis para RSG Informo, Enrique Hurtado.